bienvenidos al canal a medicinas y mentiras el día de hoy vamos a hablar acerca de la cirrosis avanzada producida por hepatitis c estamos a 7 de febrero del año 2020 yo soy el doctor miguel garcía desde la república mexicana aquí está mi correo grupo ois arroba hotmail.com y bueno decirles que hay nuevos tratamientos muy avanzados que logran combatir el virus de la hepatitis c de una manera extraordinaria y cuando un paciente ya tiene una cirrosis avanzada una cirrosis child pure de ya de categoría c pues un paciente que ya está descompensado un paciente con una cirrosis muy avanzada pues no es conveniente darle ese tratamiento para curar la hepatitis c porque si puede ser que este paciente logre acabar con el virus de la hepatitis c pero se va a descompensar tanto que el paciente va a terminar o muy complicado o muerto entonces hay que analizar muy bien esto no hay que presionar a los médicos para recibir ese tratamiento el médico tiene criterios para hacerlo porque las cosas no son tan sencillas ni tan maravillosas que yo saco un tratamiento y que es muy maravilloso y te alivia si todo es color de rosa quisiéramos que fuera así pero todavía la ciencia no avanza tanto ok entonces qué pueden hacer bueno cuando ya está muy descompensado el paciente pues es trasplantar al paciente obviamente primero este hay que lograr un control en su cuerpo para que pueda tener los criterios para poder trasplantarlo después de eso hay que darle su tratamiento de antiviral y listo esa sería una manera adecuada actualmente y bueno esta es una descompensación este es el tema de hoy una descompensación podría ser asitis hemorragias por por generalmente varices esofágicas encefalopatías hepáticas que es cuando ya el paciente empieza a tener cambios en su mente empieza a actuar de manera normal a pensar de manera normal a ver cosas de manera normal la síntesis cuando acumulan líquido en el cuerpo falla renal se empieza a elevar la creatinina en la sangre y pues todas esas pueden ser descompensaciones no entonces pudiera resultar en un tratamiento antiviral peligroso para los pacientes con cirugía es descompensada y bueno este para terminar hablarles un poquito de la clasificación de chalpiú que que toma en cuenta la encefalopatía el grado de encefalopatía la acitis la bilirubina la albúmina y el tiempo de protombina prolongado entre más puntuación la persona está más mal es muy fácil cualquier persona puede usar esta tabla para darse una idea no los médicos la usan de manera más profesional encefalopatía por ejemplo aquí no está toda la tabla sólo están algunas cosas cuando la persona no tiene encefalopatía se le da un punto cuando la persona por ejemplo tiene asitis leve dos puntos cuando la persona la bilirubina la tiene por arriba de 3 miligramos por decilitro dos puntos por decilitro de sangre cuando la albúmina la tiene por arriba de 3.5 gramos por decilitro un punto es decir por ejemplo este que el tiempo de protombina prolongado esté de 4 a 6 segundos por encima del valor de referencia se le dan dos puntos es decir un INR de 1.7 a 2.3 y así pues tenemos la escala de childpew donde 5 a 6 puntos es categoría A que podría ser como algo bien childpew categoría C pues sería de 10 a 15 puntos childpew categoría B sería de 7 a 9 puntos ya la categoría C pues es algo algo muy malo no y bueno aquí les dejo mi whatsapp 311 244 4028 para los mexicanos para los que no están en la república mexicana más 521 311 244 4028 este es el canal a medicinas y mentiras hoy hablamos de hígado hablamos de la de la esta escala de childpew hablamos de que hay antivirales muy modernos para combatir hepatitis C pero que cuando ya el paciente tiene una cirrosis muy avanzada no es conveniente utilizarlos claro que todo esto debe ser consultado con un especialista con mucha experiencia en el tratamiento de este tipo de casos como son los hepatólogos sale también los infectólogos pueden algunos tener mucho conocimiento de este tipo de cosas así es que pues hoy en día se trata de de acudir con los más expertos con los que saben más todo está muy moderno ya todo está muy avanzado y pues no se vale que tú por ejemplo quieras tratar algo muy muy especializado con un médico general no es por denigrar al gremio pero hoy en día hasta los especialistas se quedan cortos acudan con el mero mero si tú estás enfermo del riñón acude con el nefrólogo si estás enfermo del corazón acude con el cardiólogo si es un niño enfermo del corazón cardiólogo pediatra si es un niño enfermo del cerebro neurólogo pediatra si es un problema de los pulmones neumólogo si es un problema que incluye varias especialidades internista etcétera etcétera sale hay subespecialistas personas muy especializadas si a ti te van a operar de hombro del hombro un traumatólogo que tenga una subespecialidad en hombro ahí se los dejo de tarea y esta es la medicina 2020 la 2030 va a ser muy diferente todavía mucho más especializada cuídense amigos la vida es muy bonita hay que disfrutarla y hay que estar informados acuérdate que el conocimiento siempre siempre te va a ayudar a vivir muchas personas solo buscan dinero tú yo no digo que no busques dinero eso es parte de la filosofía de cada quien en esos temas yo en este capítulo yo no me estoy metiendo pero si te recomiendo buscar conocimiento el conocimiento ayuda a mi me gusta el conocimiento y siempre recomiendo que las personas obtengan conocimiento porque a mi me fascina el conocimiento así es que un saludo amigos yo soy el doctor Miguel García nos vemos en otro capítulo